Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor El Señor designó a otros setenta y dos, además de los doce, y los envió de dos en dos, para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a sus enfermos y digan a la gente, el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, los sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este Evangelio de San Lucas, tan importante por una parte, tan interesante por otra, porque es el envío, ¿verdad? Jesús, como apóstoles, después de haber hecho un discipulado, el Evangelio de Jesús. Y él designa, dice, a otros setenta y dos. Esto también tiene un significado muy interesante dentro de la numérica, ¿verdad? Cabalística bíblica. Setenta y dos, doce por seis, cojínopea. Doce son las tribus. Seis es la limitación, ¿verdad? Seis es la limitación. Quiere decir, queridos amigos, que aquí nosotros entendemos que cuando somos enviados por el Señor, nosotros vamos de una manera limitada, es decir, con nuestras limitaciones también. Ni entendás, ni entendás, ni entendás, ni Dioses, sino que nosotros somos limitados. Pero, sin embargo, el Señor necesita de nosotros. El Señor pide que nosotros seamos ahora, dentro de este gran misterio que nosotros le llamamos la encarnación, en nuestra condición de hombre, se hizo carne como nosotros, justamente para enseñarnos, acompañarnos, mostrarnos la forma como nosotros ahora tenemos que hacer presente el reino de los cielos. Apea es una de las formas como nosotros tenemos que hacer presente el reino de los cielos, es decir, que ñandela ñamosarambiana, ñandela yeicuacana, pero nos envía con nuestras limitaciones. Los envió de dos en dos. El número dos es otro elemento también importante, porque el número dos, queridos hermanos, en la Biblia significa comunidad. Es decir, el valor de la comunidad es demasiado importante. Desde aquí tenemos que entender muchas cosas que hemos desvirtuado del cristianismo. Todo lo que nos lleva a la división, toda esa corriente protestante de las sectas, que siempre sectas, hay oídos sectas, hay comunidad. Comunidad es en la medida en que nosotros comulgamos, es decir, entramos en sintonía. Cuando hay discrepancia, cuando hay dificultades en el comprender algún elemento dentro de nuestro caminar cristiano, no es eso de se ataca a fundar las iglesias, se ataca ya por la orero, ya posea, o pepe 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 orero, ya posea el orero, ese, no. El evangelio es tomar la cruz cada día y seguirle al Señor dentro de este camino de comunidad. Jaupé, ahora es que los manda de dos en dos en un sentido de buscar siempre la unidad, ponernos de acuerdo. Y miren que muchas experiencias tenemos dentro de la misma palabra de Dios que nos cuentan, ¿verdad? Incluso Pablo y Bernabé, incluso Marcos, que estaban también con ellos. Digo, mira, da ella y la toda la dulce leche, les fue difícil. Pablo con Pedro, yo no hay miedo, yo no hay miedo, pero después se dan cuenta. Hoy nosotros celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo juntos, por ejemplo, dentro de la iglesia, para darnos a entender este envío que hace el Señor. Es decir, yo les mando de dos en dos, yo les mando como comunidad. A pesar de las dificultades, pues mañana, pues ya busquen esos valores, sean capaces de renunciar entonces a sus intereses. Pero el problema es cuando hay otros intereses. Y en realidad son esos los intereses verdaderos que nos mueven muchas veces. Es decir, platita, que diemos, que pega, que amoye, que oponá. Y ella pone entonces de la religión negocios, negocios. Y entonces, después queremos hablar y decir que todo lo demás está mal, ¿verdad? Todos los otros están mal, pero se oponan a ese negocio. Bueno, entonces por eso el Señor los envía a todas partes, a todas las ciudades y a los sitios donde Él debía ir. Es decir, que nosotros tenemos que ser los que vamos anunciando, abriendo el camino, ¿verdad? Para que el Señor pueda llegar en el corazón y en la vida de los demás. Y no se olviden que la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pidan, peñembo, ebe, yerure. Es decir, fortalezcanse ustedes mismos para que todos tengamos esa fuerza necesaria de anunciar, de transmitir, de hacer llegar el mensaje de salvación. Que así sea. Que así sea.